Saludos a mi abuelito Don Félix, esta canción es para usted. Saludos a mi abuelito Don Félix, esta canción es para usted. Su pierna perdió, pero ni por un momento se echó para atrás, Cirilo Félix Cárdenas. Gracias a su gran esfuerzo, su familia prosperó. Y Don Félix, muy feliz, su misión él la completó. Ahí lo han visto en el carrillo, en su ranchito se la pasa tranquilón.